¡Alex! ¡Ah! ¡Ah! Oh, no, no... ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Suscríbete! ¡Púrukan mo'ko! ¡Sam, no! ¡Pibidelo a la casa! ¡Suscríbete! ¡Vamos a matar a los policías! ¡Suscríbete! 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 ¡Hilde acuerdo! ¡Suscríbete! Darío ! Escudo lo hay. ¡Ynh道is pa lo dito! ¡Acabsalo! ¡Gracias! ¡Gracias! Walang karapatan sa mundo! Ang taong katulad mo! Sarado na ang pintuhan mo para magbago. Wala ka ng pag-asa! Malika! May dahilan kung bakit ko ginawa eto? Hindi mo ko kilala? ¡Toma! 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 ¡Toma!